Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a hacer una maceta colgante reciclando una lata, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, vamos a hacer una maceta colgante que seguramente habréis visto en las redes sociales que ahora están muy de moda. Vamos a necesitar una lata a la que habremos quitado la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora nos vamos a fijar en la lata donde tiene la raya y esto va a ser la parte por donde vamos a doblar. Vamos a hacer presión para que la lata se doble, se quede cerradita por la parte que está más fina. ¿Veis? Esta parte es más gruesa y esta parte es más finita, así que vamos a intentar cerrarla por aquí. Vamos a hacer presión, vamos a hacer fuerza y vamos a cerrarla por esta parte. En el caso de esta lata, que la parte, la boca digamos que está más abierta, tiene un aro que le hace fuerza, esta parte nos va a costar más trabajo cerrar la parte de abajo. Así es que le tendremos que hacer una especie de doblez para que coja fuerza. Me voy a ayudar de este alicate para hacer aquí una especie de doblez. Tampoco es necesario que se cierre mucho, puesto que cuando reguemos la maceta, si vamos a meter tierra y vamos a poner dentro alguna planta, tendremos que dejar algo, una especie de salida para el agua, porque si no la maceta se pudre. Así que esto va a quedar, digamos, cerrado, pero no al 100%. Por ahí puede salir el agua. Vamos a darle simplemente para que no se salga la tierra. Ahora ha sido un ladito hacia adentro para que cuando le pongamos la tierra dentro no vaya a salirse. Una vez hecho esto, os debe quedar algo así, más o menos. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer unos agujeritos aquí en los lados. Podéis utilizar un punzón o un clavo y un martillo. Aunque yo voy a utilizar la croppadile porque para mí es mucho más sencillo. Y como bueno, la tengo aquí al lado, pues la voy a utilizar. Con esta herramienta también podemos hacer agujeros, además de en el cartón, en la chapa, chapa que no sea muy dura, como en este caso, la perfora perfectamente. Tiene dos medidas para hacer dos agujeritos, uno más gordo y otro más pequeño. Yo voy a elegir el más gordito. Hacemos el agujero y fijaros, aquí tenemos el otro. Por aquí vamos a pasar el alambre. Bueno, ya tenemos la macetita preparada y ahora la vamos a pintar entera con la pintura alatiza Chalky Finish de American Decor Art en color encaje. Ya sabéis que la pintura alatiza no necesita ninguna imprimación previa, pero si queréis utilizar pintura acrílica, tenéis que pintar primero la lata con gesso. Voy a aplicar por la parte exterior un par de capas para que me quede muy, muy blanquita. Ya tengo la maceta pintada, fijaros qué bonita ha quedado. Blanquita, blanquita. Y ahora vamos a recortar la servilleta. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta que compré en Dipinto Diblu. Ya sabéis que os dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Debajo, donde pone mostrar más o donde pone una flechita o un triangulito, pulsáis y ahí tenéis un desplegable donde ponen todos los enlaces de los productos. También el enlace a la página donde compré esta servilleta. Voy a cortar la servilleta, la voy a dividir en dos sin romper las flores. Voy a intentar separar las flores para que después no quede el corte a medias. Y voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Te recuerdo que tengo un segundo canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquinita derecha de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita porque no quiero que te pierdas ningún vídeo. Ya tenemos la servilleta preparada, la voy a colocar para más o menos calcular dónde quiero que vaya. Como pegamento para decoupage voy a utilizar este que es el pegamento especial para la lavavajillas de American Decor Art pero puedes utilizar cualquier pegamento que tengas para decoupage. Yo voy a utilizar este porque es muy resistente al agua así es que me va a favorecer que luego pueda utilizar la maceta y a la hora de regarla pues no se me va a estropear. Pero ya os digo, podemos utilizar cualquier pegamento para decoupage. Como siempre vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta. Vamos a empezar a pegarla desde arriba hacia abajo para facilitar que la servilleta entre en las pequeñas hendiduras que tiene la lata. De esta forma vamos a ir decorando hasta llegar hasta la parte de abajo. Pegamos por completo la servilleta y voy a cortar el sobrante para terminar de sellar y que se seque. Corto el resto de servilleta y con el pincel voy a sellar la parte de abajo. Lo voy a dejar secar y continúo después haciendo la parte contraria. Ya se ha secado la primera parte que hice de decoupage y ahora voy a hacer la otra parte de atrás con la misma técnica, de la misma forma. Voy a aplicar el pegamento, voy a juntar la servilleta para que quede el dibujo más o menos casado con la parte que había hecho anteriormente y que quede el dibujo más o menos bien. Y a partir de ahí voy a ir pegando la servilleta como hemos hecho anteriormente, aplicando pinceladas desde la parte donde hemos sellado para que el dibujo coincida hacia abajo. Una vez que haya pegado la servilleta por completo, la vamos a dejar secar. Con el sobrante de servilleta, haced lo que más cómodo sea para vosotros. Si preferís cortarla cuando el decoupage esté seco para no romper la servilleta, pues sin ningún problema. Dejáis secar el decoupage y después cortáis la servilleta. Ya se ha secado el decoupage y ahora a modo de barniz voy a aplicar una capa del mismo pegamento para sellar. Como en el momento de editar este vídeo, no tenían en existencia este pegamento, en la tienda donde yo lo suelo comprar, os voy a dejar el enlace a otros productos similares para que podáis hacer el trabajo. Si en el caso que entre la ansia viva y no podáis aguantaros de que llegue este producto, pues os dejaré el enlace a otro similar. De todos modos, podéis hacerlo con el pegamento para decoupage normal, con el pegamento, por ejemplo, el mate, que es el que yo utilizo normalmente, o con el napkin o con el paper, que son especiales para servilletas. Y para sellar, pues podéis utilizar el barniz, que es el que utilizo yo normalmente, que es el Duraclear, de satinado o en brillo, como más os guste. Así que os voy a dejar el enlace a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. También os los voy a dejar en el primer comentario, porque muchas de vosotras y muchos de vosotros me preguntáis que dónde está la cajita de información. No lo podéis ver o no lo podéis encontrar. Así que lo voy a dejar también en el primer comentario. El enlace a todos los productos que voy a utilizar y también algunos similares, por si en el momento que publico el vídeo no están disponibles. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer el asa. Para ello vamos a utilizar este alambre, que es un alambre de color moldeable. Lo voy a meter por el agujerito que hicimos al principio y le voy a dar un par de vueltas para que se quede bien agarrado ahí. Y ahora un poquito más arriba le voy a dar unas 4 o 5 vueltas alrededor del pincel. Bueno, del pincel o de cualquier objeto que tengáis en esa misma medida. Llegamos arriba, hacemos una vuelta, doblamos y vamos hacia el otro lado. No os digo la medida porque como tampoco sé la medida de vuestra lata, pues no sé cuánto voy a utilizar de alambre. Hacemos lo mismo, enrollamos en el pincel y ahora cortamos un trocito, volvemos a meter por el agujerito del otro lado y ya a la medida que más os guste. Esto ya va al gusto de cada uno. Este alambre, lo que sí os digo es que este alambre, al ser tan manejable, no aguanta mucho peso. Entonces, si le vais a meter la tierra con la planta, tendréis que buscar un alambre que sea mucho más duro que este. Este alambre es de manualidades. Yo, como quería enseñaros cómo hacerlo, he cogido este alambre, pero si vais a utilizarla, mejor que le pongáis un alambre mucho más resistente que este. Bueno, y ya lo que nos queda es llenarla con la tierra y ponerle la plantita dentro. Y, como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Etiquétame en tus redes sociales para que pueda ver tus trabajos y ya sí, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!